Como estan? Suscríbete a todos al canal de Sebastián Este canal no ha llegado, no, no, no ha superado Este canal nuevo no importa que lo apoye No se que empezar viendo eso, su canal, pero bueno, ahí va Voy a comentar en este video A este no, a este No, 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 no No, 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 no Sí, sí, sí ¡Hey, a todos! ¡Suscríbete al canal! Ok, so I'm here, I think I need to tell you with my cover, my friend, my fellow, my nerd, Sebastian X, Game Nerd YouTube, also known as the GrandFan1412 and stuff like that. And so we're gonna be playing, I want to say something. No, 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 no. I'm already wasting two minutes, so I'm running. No, stop! Skills. Selfie. Seizure. Shotwave. Solo. Shooter. All right, just, I'm gonna do it. Ok, big shot. I'm gonna get some of the stuff in here. I'm gonna get some of the stuff in here. How about that? I'm gonna get some of the stuff in here. How about that? And we're just gonna do right of the... That was, that was easy. Fast, simple. Crystal Rush Ok This is actually not going to be fun 3, 2, 1 Red Crystal Destroyed Blue Crystal Destroyed Red 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 Crystal Destroyed ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 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 1, GO! 3, 2, 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 GO! 4, GO! 5, 4, 3, 2, 1, GO! ¡Ay, no! ¡Overtime! ¿Puedes ir a random o...? ¿Cómo te quieres ver conmigo? ¡Just me! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuck the replay for that! ¡Suscríbete! 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 ¡30 segundos left! ¡Suscríbete! 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 ¡Five! ¡Four! ¡Three! ¡Two! ¡One! ¡Red Squad wins! ¡I won! ¡Suscríbete! 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 ¡HHH ...suscríbete! ¡Fuerseeverse! ¡Suscríbete! Enfana aolitik chico... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 3, 2, 1, GO! Savior takes the lead. Double, triple, get your bottom back in the middle. What? Yes! 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 What? What? Yes! No! Let it go! Ha, 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 ha! No! Ha, 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 ha! Gosh! 1 ee 2 2 2 1 1 1 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡P beholden! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Dónt arme como eso! ¡Crosses a la muerte! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡YOU SON! ¡¡Look at that score! ¡I win! ¡Exactly! ¡No! ¡I don't know what he's doing! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!